Puede que sea una de las mujeres más admiradas del mundo, tanto por su belleza como su carrera profesional y su compromiso con normalizar los problemas de salud mental, pero Selena Gómez se ha cansado de repetir que no hay nadie especial en su vida desde que rompió su relación sentimental con The Weeknd Allá por 2017. A muchos les cuesta imaginar que eso sea cierto, pero ahora la propia actriz y cantante ha dado una pista de por qué no ha vuelto a encontrar el amor, y parece que la culpa es solo suya. Selena se ha grabado imitando un popular vídeo para TikTok en el que un hombre le dedica cumplidos a una mujer, y ella reacciona con escepticismo. Puede que esta sea la razón por la que estoy soltera. No me creo ni una palabra, ha escrito Selena junto a la grabación para dar a entender que a ella también le cuesta hacerse la idea de que alguien pueda estar realmente interesado en ella por sus muchas cualidades. Parece que el amor la ha decepcionada tanto y es que basta recordar todo lo que ella narra en su canción Lose You To Love, tema que todos creen es en alusión a lo que fue su relación con Justin Bieber, la previa que este cantante sostuvo con ella, antes de casarse con la modelo Hallie Bieber.